¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alexander Zavala, de Coveñas y de Coveñas. Es un grupito que tenemos en Facebook. También nos pueden encontrar como Viajar a Coveñas en Facebook, en Instagram y en YouTube. En este momento estoy mostrando este videito bacano de la vida nocturna en Coveñas. Y acá de pronto va a haber mucha bulla y no van a escuchar. Pero este barcito es un barcito que lleva mucho tiempo trabajando. Se llama Parla Playita. No les puedo hablar mucho porque seguro no me van a escuchar. Si me escucharon me dejan un comentario. Está chévere el sitio. Justo estamos al frente de la playa. Aquí en el día se ve la playa. Una belleza. Estamos justo al frente. Este bar está abierto casi todo el día. Está muy bacano este barcito. Y acá de aquí para adelante hay una serie de kiosquitos que están justo en la plazoleta. Estos kiosquitos todos tienen música. Estos kiosquitos... Hombre, yo puedo decir que estos kiosquitos... En algún video dije eso. Como están uno seguido al otro y tienen música cada uno. Música diferente. Entonces ponen todos los decibeles y ponen la música diferente en todos. Entonces uno a veces como que no puede hablar, no puede... Pero es un parcito bacancito de bar. Un barcito bacano. Aquí está el bar de Melimar. En el segundo piso. Y hay un bar que solo abre en... En... En temporadas que es este. Rafa Celadas. Es un barcito bacano que solo van en temporada. Así que si usted viene en temporadas... En temporada alta. Entonces fue esta temporada. Entonces vas a encontrar ese barcito abierto. Y ahí aquí siguen otros. Que son los que les digo que todos tienen musiquita. Todos tienen música distinta. La cerveza. Aquí hay comidas. Aquí encuentras de todo prácticamente para comer. Los coctelitos. Y atrasito está la plazoleta lineal. El kiosco de la plazoleta lineal. Justo en la parte de allá está la playa. Todo esto es la playa de la coquerita. Esta es la vía nocturna en las playas de la coquerita. En Coveñas. Este es otro barcito. Ahorita están poniendo poquita musiquita. O sea, musiquita bajita. Pero normalmente eso es durísimo. Y si hay más gente, entre más gente más música ponen y música más duro. Entonces, listo. Ahí les voy contando. Aquí está Hotel Playa Molina. No se ve muy bien. Mi celular no es muy bueno para tomar estos videitos en la noche. Pero, pueden mirar. Aquí está el malecón Kioskobar. Buenísimo. Acá hay un señor muy bacano, paisa, que nos atiende. Y cheverongo. Porque el hombre es conocido, pues, mío y toda la cosa. En un video anterior les mostré, pues, por acá en el día, cómo es la vuelta. Y es más o menos parecido. Hotel Mediterráneo, Hotel Saras. Los kiosquitos que les cuento. Esto sí tiene mucha música, música alta. Acá están los kiosquitos de coctelitos, de coctelitos de camarones y coctelitos de las vueltas. Aquí hay mucho movimiento. La gente de acá le gusta mucho la musiquita durita. Entonces, está bien, está bien. O sea, si a ellos les gusta, buenísimo. Porque ellos son los que disfrutan esto la mayor parte del año. Ustedes llegan o el turista normal llega solamente en temporada. Y de pronto uno que otro día en temporada baja. Pero la gente real, la gente que vive acá, es la que disfruta todo esto. Así que, buenísimo. Ya nos volteamos por acá, para el lado del barrio La Coquerita. Desde acá, desde las playas, hasta de aquí para adentro. Entonces, ya empezamos a salir como a la parte, otra vez como a la vía principal de Coveñas. Y hasta aquí voy a dejar este video. Porque pues ya vimos la mayor parte de lo que tenemos en la parte de la playa. Entonces, si ustedes necesitan algún tipo de información relativa a Coveñas. Algún tipo de información turística, de tours o de cabañas y hoteles en Coveñas. Si quieren se contactan conmigo en las redes y en mis números telefónicos que voy a dejar en la casilla de descripción. Si quieren hacerme alguna pregunta, si quieren que haga algún video especial. Con mucho gusto me dejan en uno de sus comentarios para yo estar en la jugada y poder hacerlo. Así que, de una. Chao, muchas gracias por todo. Hasta luego.